Bueno, ya vamos finalizando el proceso de reemplazo, ya para el día de hoy o en el día de mañana ya terminaríamos de reemplazar los equipos. Ahora lo que estamos haciendo es una ecualización en algunas zonas del pueblo para que la señal, que tuvimos que ampliarla un poquito en frecuencia, se pueda reproducir correctamente en todos los lugares de la villa. ¿Se terminaron de reemplazar los equipos o todavía continúan? No, restan 30 equipos para colocar, para decodificadores en los domicilios, que se llama a los socios para coordinar la visita, así que calculamos que en los próximos días ya terminamos. Por otro lado hay un equipo que está realizando algunos ajustes cuando en cada domicilio particular se presenta algún inconveniente. Así es, una de las cuadrillas está en las líneas troncales, haciendo los ajustes en la línea, justamente para que el haber ampliado la cantidad de canales pueda propagarse de la mejor forma. ¿Ya se pueden ver todas las señales? Sí, las señales ya están saliendo todas. En algunos domicilios nos estamos encontrando con algunos problemas internos, algunos problemas de cables que ya tienen algunos años, conectores que han sufrido problemas de humedad o problemas de corrosión, entonces ciertas frecuencias se ven afectadas. ¿Esos casos se van revisando? Esos casos se van revisando, justamente ahora cuando terminemos de hacer el reemplazo de los equipos, salimos fuertemente a la parte interna de los domicilios y a la parte de las líneas como ya lo venimos haciendo. ¿Qué pasa con las señales deportivas o algunas de las señales deportivas? Bien, el pasado fin de semana, viendo la situación que se habían complicado debido a ciertos problemas, la cooperativa tomó la decisión de los canales que se denominaban PacFootball, que son TNT Sport y Fox Premium, se colocaron de forma gratuita para todo el mundo en la grilla analógica, en la posición 17 y 18. Así todo el mundo que tenía el fútbol contratado en el sistema digital y que por alguna razón, ya sea interna o externa de la cooperativa, no lo estaba pudiendo ver, lo podía ver en la grilla analógica de esa forma. ¿Por estos tiempos, por un mes, todos los paquetes van a estar liberados? Por un mes, no hay encriptación, está todo abierto, Fox, HBO y el paquete de lo que se llamaba PacFootball. ¿Cómo se está desarrollando este proceso que tiene seguramente su complejidad? Sí, es una complejidad muy grande, es un cambio de 180 grados de lo que veníamos trabajando. Los usuarios que ya están normalizados manifiestan que la calidad del servicio es totalmente distinta, técnicamente es HD puro, pero bueno, ahora hay que llevar todo este servicio al interior de los domicilios. Es un proceso de ajuste que va a llevar algunos días más. Exactamente, es un proceso de ajuste que sí, nos va a llevar algunos días más. Pidiendo paciencia entonces a la gente, es para mejorar el servicio. Un poquito de paciencia, sí, un poquito. Estamos haciendo lo humanamente posible para llegar y satisfacer a todos los usuarios, para que puedan verlo de la mejor forma. Claudio, ¿hubo algún reclamo en general, sobre todo respecto a una situación con algunos canales analógicos? Sí, se sucedió que desde el proveedor de Discovery, Discovery Channel, se nos dio de baja, por un error, tres canales, Discovery Channel, Animal Planet e Investigación Discovery, por un error de que nos habían ya autorizado los equipos para la cabecera analógica, perdón, para la digital, nos dieron de baja los equipos analógicos. Así que se hizo inmediatamente el reclamo, se pidió la nueva autorización de esos canales. Eso estuvo más o menos un día y medio, que aparecía la leyenda de que en esos canales, en el 55, 53 y 64, que no estaban autorizados. Ya hoy a la mañana ya están autorizados nuevamente. ¡Gracias!